Buenos días a todos. Sí, la verdad que uno ya hace un tiempo que venimos escuchando todos los fines de semana de algún robo en los domicilios, pero bueno, viste que uno siempre piensa que no le va a tocar hasta que le toca. Y bueno, nos encontramos con la desafortunada, o sea, horrible fue el momento. Llegamos a casa y Anita, que es mi hija, fue a acostar a la bebé en la planta alta y cuando ella sube primera, que yo me quedé en la planta baja acomodando algunas cosas, ella sube y entonces ahí me dice, mami, están los almohadones de los sillones del living todo desparramado, me dice. Y yo dije, y me dice, ¿está la luz prendida de tu pieza? Y ahí cuando me dijo que estaba la luz prendida de mi pieza, me llamó la atención porque una de las cosas que yo me acordaba clarito era que me volví para apagar justamente la luz de mi dormitorio que me la había olvidado prendida. Y bueno, y ella se asustó mucho y decía, mami, mami, ¿puede haber alguien? Tengo miedo. Entonces, bueno, yo fui a socorrerla con la bebé porque le temblaban las piernas y no podía bajar la escalera. Y bueno, y ahí cuando empezamos a recorrer los metros hasta el dormitorio mío, empezamos a encontrarnos con todo el desastre que había, sacaron los cuadros. Para que te des una idea, está el filtro del split, revisaron si ahí había dinero. En una mesita que yo tengo, que la uso, una mesita de luz, que es una mesa ratona, tiene piedras y tiene un vidrio arriba, así que corrieron el vidrio, se fijaron debajo de las piedras, que bueno, a lo mejor en ese vidrio por ahí quedó alguna huella digital, una huella, digo, que puede haber, que por ahí les pueda servir para poder encontrar a estas personas que todos los fines de semana, no sé si son los mismos, pero... Porque decíamos que ustedes salieron a cenar y la brecha horaria en la que no estuvieron en el domicilio fue entre las 21 y las 12, 12 y media más o menos que volvieron. Sí, en realidad la 1 era, 1 y 10, porque yo cuando llamé a la policía, que tengo que decir que la gente del comando radioeléctrico en dos minutos estuvo acá, porque uno está como muy asustado y yo le decía, por favor vengan que me robaron, qué sé yo, le digo, está la bebé de mi hija acá, y sí, sí señora, que se tranquila, vinieron enseguida, y sí, nos fuimos de acá, me acuerdo a las 9 y 10, porque salimos con otra pareja y uno siempre viste cuando salís que te mandás un mensajito, y viene el teléfono que eran las 9 y 10, y sí, eran las 1, 1, 1 y 10 más o menos. Mariel, ¿y por dónde pudieron ingresar? ¿Te violentaron alguna ventana, alguna puerta? Y entraron por la parte de arriba, yo supongo que, o venían observando, porque pusieron un tablón de la casa que hay atrás de mi casa en construcción, en la pared de atrás, entraron por el fondo de mi casa. Saltaron a donde tengo la pileta y el quincho, y se treparon con una silla para el balcón de mi dormitorio, porque yo tengo un dormitorio que tiene así como un balconcito, y por ahí se metieron. Y esta es una zona en donde hay muchas casas en construcción. La puerta estaba abierta cuando sintieron el ruido, saltaron y la puerta quedó abierta. Y decíamos que aquí los vecinos, hay pocos, porque si bien hay muchas construcciones, están justamente en obras a terminar, y entonces hay obviamente edificaciones, pero no habitadas. Exactamente. Y la chica que tiene la casa bien pegada a la mía, había salido también a cenar con unos amigos. Lo que sí me llama la atención es que, no sé por qué motivo, o no bajaron por las perras, y a las perras no le hicieron nada tampoco, que yo siempre las dejo adentro, porque ellas quedan en sus cuchitas durmiendo cuando nos vamos, pero no estaban ni golpeadas ni lastimadas, o sea, también eso, también, o sea, uno no sabe qué pensar si algún conocido o no, si ellas lo han visto, porque son, que en el primer momento parece que te van a atacar, y después se hacen amigas por ahí, viste, la gente se hace amiga de los perros para después venir a robar, uno, viste esas cosas que no entendés, me rompí la cabeza toda la noche después pensando, porque entre el miedo que me quedó, los nervios, no me podía dormir. Marily, ¿se pudieron llevar algo, algún objeto de valor aquí en el domicilio? Bueno, un anillo que yo le había regalado a Daniel, de oro, que tiene más valor sentimental con sus iniciales, y después otras cosas no, porque exclusivamente buscaban dinero, porque sacaron media, ropa interior, toallas, toallones, dieron vuelta todo, porque lo que buscaban era plata, porque... Imagino que otros objetos de valor había en la casa, televisores, computadores... Estaba, el LSD, mi dormitorio, mi netbook, la computadora en la antesala, de escritorio, o sea, si querían se podían haber vaciado la casa, y no se llevaron nada, porque para mí estaban caminando.